Gol del equipo Olancho a los 92 minutos en tiempo de reposición. El equipo Olancho hace la hombrada. La gran sorpresa, diríamos, en pocas palabras, le marca el segundo gol al equipo Real España. Damas y caballeros, el equipo Olancho está pegando fuerte en San Pedro Sur. El primer gol fue de Eric Andino, los 26 minutos en el primer tiempo. Y ahora está rematando al equipo Aurinegro con el segundo gol en la etapa de complemento. Vaya resultado. Duro golpe para el equipo Real España que tiene que soportar esta situación que es realmente incómoda. La afición que ha llegado desde Olancho, que está en SIA y en el sector de Palco, lógicamente que lo han celebrado. Pero es un duro golpe para el equipo San Pedrano. Un duro golpe, un 2 por 0. Nos faltan algunos minutos por jugarse. Es muy poco en realidad. Y el equipo Olancho marcó el segundo gol. Usted lo vio en las redes sociales de un servidor, Américo Navarrete, informándoles. Tanto en el Facebook como en el YouTube. Asombroso lo del equipo Olancho. Nada extraño. Llegó con mérito a segundo lugar en la clasificación y ahora está celebrando a lo grande. Felicidades. Cuatro. Han hecho un gran trabajo. Torneo de clausura. Con un técnico hondureño, Humberto Rivera. Otro contragolpe del equipo de Olancho.